¿Y si os dijera que existe un asesino que es tan bestial que él solo vale por un ejército completo? Este es el asesino Eversor. En el universo de 40K existen muchos templos que entrenan a asesinos diferentes. Algunos de ellos son expertos, por ejemplo, en venenos. Otros en transformarse en sus enemigos. Otros expertos en luchar contra magos. Otros, por ejemplo, son unas máquinas utilizando información. Pero estos de aquí... Estos son los más salvajes de todos los asesinos que hay. Cuando se sabe que en un planeta existe un asesino en serie que está matando a cientos de miles de personas y es joven. En plan 20 años, 18 años, 15 años, 13 años. Van a reclutarlo de este templo para poder llevárselo a tierra y entrenarlo como un asesino. Pero todavía más salvaje y todavía más loco. Así es como nacen los asesinos más brutales que ha creado el imperio jamás. Estos asesinos están equipados con una pistola. Sí, sí, eso de ahí arriba tan gigante que habéis visto ya y que está ahí. Es una pistola que es capaz de lanzar diferentes tipos de balas, ya sean con veneno, explosivas, traceadoras, cualquier cosa. Un neuroguantelete que es capaz de atravesar prácticamente cualquier armadura, incluidas armaduras de marinas espaciales. E inyectar un veneno tan bestial que a cualquier ser vivo, normal y corriente lo mataría en 1 o 2 segundos. Y una espada de energía que no solo tiene un filo tan bestia que es unimolecular, lo que quiere decir que el filo solamente tiene una molécula, por tanto corta como mantequilla todo, sino que encima tiene un campo de energía que echa hacia atrás lo que toca. Por tanto, cuando toca el propio campo de energía hace que la espada se clave más todavía. Los asesinos Eversor. La habilidad especial que tienen es que tienen un entrenamiento tan bestial, unas mejoras físicas tan brutales y una capacidad de combate tan afinada que son capaces de tirarlos directamente detrás de las líneas enemigas y van a hacer un destrozo que se van a cargar a cientos o a miles de enemigos de forma que se desestructure toda la estructura que tienen ahí detrás el ejército enemigo y podéis atacar tranquilamente y destrozarlos. El único problema es que son tan bestiales, tan burdales, que una vez soltados tienes que dejarles metido dentro del cerebro qué misión tienen y que se quede clarísimo para que se centren principalmente en la misión y aún así, si cualquier aliado se acerca a ellos, morirá irremediablemente. Son tan psicópatas y están tan locos que solamente pueden mantenerlos en criogenización entre misión y misión porque si no se cargarían todo a su paso. Y lo más importante, en su armadura tiene una serie de tubos que se enganchan al cuerpo. Estos tubos lo que hacen es inyectarle una serie de químicos dependiendo del momento de la visión que sea. Así pues, si recibe daño, le van a inyectar unos químicos para que no note dolor. Si se cansa, le van a inyectar otro químico para que no note el cansancio. Si pierde un miembro, van a inyectarle un químico para que se coagule rápidamente y no se desangre. Y por último, si él ve que va a morir, o sea, si el cuerpo nota que va a morir y que ya no puede salvarse, va a inyectar todos los químicos a la vez para convertirse en una bomba viva que va a reventar y se va a cargar a todos los enemigos.